Ay, mírame, fíjame, ya está cegado 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 Ay, mírame, tú me amoro, tú me amoro Pero no dejes nunca de mirarte ¿Qué es ese señor? Porque quiero morir bajo tu son Ay, pero no dejes nunca de mirarte Porque quiero morir bajo tus ojos Cuando me miras, sigo por los cielos Porque tus ojos son dos estrellas Que me iluminan cuando lucero Este hábito de primavera Ay, mía, me tira, me encanta señalarme Mírame con tu amor, un poquito Pero no me llamo para desmilarme Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no te dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Mírame con tu amor Mírame con tu amor, un poquito 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 Y sin ellos, eso me obliga siempre a castrarte ¡Ay, mi hija, mi hija me encanta señalarte! Mírame con tu amor, yo que no Pero no dejes nunca de mirarte Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarte Porque quiero morir bajo tus ojos ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Saga!